¿Qué tal amigos? El día de hoy nos vinimos a la agencia Suzuki Motos aquí en la avenida Yaxilán y me encuentro ni más ni menos que con Manuel Gallardo que él es uno de nuestros, bueno, él es del inframundo como dicen de los motociclistos porque haces competencias, haces, bueno, das clases, ¿qué más haces? Bien, pues un poquito de todo, ¿no? Alrededor de la moto, lo principal pues competimos profesionalmente, tenemos la escudería oficial de Suzuki en México, soy piloto oficial de Suzuki en los últimos tres años y ahora pues llegamos aquí a Cancún con un nuevo proyecto. Cuéntanos un poquito porque realmente está hace ratito que estábamos hablando un poquito detrás de cámaras, nos contabas sobre el proyecto que traes que para mí no solamente es un proyecto ambicioso sino que también es un proyecto muy interesante porque nos es más incentivar el deporte este pues aquí en Cancún y en Quintana Roo. Correcto, es un poquito lo que buscamos reactivar el motociclismo aquí en el sur, hace cuatro años que no hay un campeonato regional aquí, que los pilotos tienen que salir a correr fuera a unos costos muy grandes y pues lo que tenemos ahora es un centro de alto rendimiento para formación de pilotos, vamos a estar instalados o lo estamos instalando en el autódromo Lobos de Cancún. Oye, cuéntanos este, ¿cuál es la diferencia? Porque me decías que tenías una escuela en Puebla y ahora bueno, esto es un centro de alto rendimiento, ¿cuál es la diferencia entre una escuela y un centro de alto rendimiento? Bien, el centro acapara todo, ¿no? Toda la formación de un piloto, desde cuatro años hasta adulto, acaparamos todos los sistemas de la formación, desde la técnica, teórica, práctica, dieta, psicología, estrategia de carrera, o sea, abarcamos todo arrancadas, pilotaje mojado, arrancamos todas las áreas que un piloto va a necesitar, ¿no? Nosotros creemos que el piloto, los pilotos se hacen, sí creemos en el piloto con talento, pero creemos más en el piloto que trabaja, ¿no? Y lo mejor de todo es que aquí empiezas desde los cuatro años. A partir de los cuatro años abrimos una categoría, mini GP, para niños de cuatro a diez años, la cual va a debutar el día veintiocho en una carrera de exhibición, y el centro de alto rendimiento igualmente, lo que traemos un poquito, el gran pecado de este, o el gran tabú, el gran freno de este deporte, es el costo, los costos elevados de las motos, de los autódromos, y el nuevo método que traemos, pues se basa un poquito como un gimnasio, tenemos un centro de alto rendimiento, el cual podrás hacer físico, podrás hacer teórica, práctica, tendrás motos a tu disposición, tendrás gente que te ayude, monitores, instructores, y todo por una colegiatura, ¿no? Vas a pagar una colegiatura, y de siete a siete de la mañana, de la tarde, podrás asistir a la hora que gustes. Bueno, lo más padre de todo es que se acercan las vacaciones, y yo creo que muchos papás también te lo van a agradecer, porque aparte de que les vas a incentivar y les vas a promover un deporte muy interesante para muchos, pero como dices, muy costoso, muy difícil de costear muchas veces, aparte de siete a siete, porque no significa que pueden ir solamente una hora al día, o una vez a la semana, sino todo el día, si quieren. Doce horas abierto, podemos ir, ya no hay excusas de trabajo, ni de horarios, podemos ir antes de entrar a trabajar, acabando, nos damos una duchita, nos cambiamos y nos vamos al trabajo, contamos con comedor, boutique, una boutique que nos, por cierto, viene patrocinada por motos del sureste, donde vamos a vender motos y refacciones nuevas de Suzuki, un motolaboratorio, tenemos también una zona de gimnasio, una zona de lounge, donde podemos comer, desayunar, cenar, dependiendo del horario al que vayamos a asistir, la esplanada, por supuesto, motos de pista, gasolina, instructor, monitor, o sea, todo, todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar, ¿y a qué costo? Un costo, pues, muy económico, realmente es una colegiatura de tres mil pesos al mes, tanto niños como adultos, con esta colegiatura tenemos derecho a todo lo que platicamos ya, de siete a siete, el día que gustemos, de lunes a domingo. Oye, ¿de lunes a domingo? Sí, todos los días. Oye, también, por ejemplo, este, informes, si ahorita las personas están viendo el programa, si quieren inscribir, ¿a qué teléfono? Bien, pueden hablar al, todavía no tenemos un teléfono local, pero nos pueden hablar al 222-423-4972. También, por ejemplo, me decías, este, que ya para el evento ya tienes diferentes categorías, si se quieren inscribir al evento, también es porque tienen que estar inscritos a la, a, a, al, pues, al centro. No, no, necesariamente, es totalmente distinto, el evento que realizamos el 28 es con motivo de la inauguración, eh, tendremos las categorías 150, 200, 600 novatos, 600 intermedios, 600 expertos y mini GP. Igual, al mismo número de teléfono que tenemos en pantalla, ¿qué nos dice? Al mismo número de teléfono, las inscripciones están abiertas, eh, a un costo muy bajo, 500 pesos la 200, mil pesos la 600 y 200 pesos la mini GP. Increíble, para que vayan y tengan un día familiar, que vayan con sus amigos, con su familia, compitan a los que son amantes del motociclismo, que yo sé que aquí en Cancún hay muchísimos, y pues sobre todo que conozcan este nuevo proyecto que es muy interesante, que además viene a incentivar el deporte en una ciudad como lo es Cancún, que tanto necesita que nuestros jóvenes tengan diferentes actividades. Es correcto, estamos contentos de estar aquí, nos han recibido muy bien, quiero agradecer a Moto Sureste, por supuesto, todo el apoyo que nos ha dado, a Luis Campo, el de Autódromo de Cancún, que nos ha abierto las puertas y todas las facilidades para que este centro de alto rendimiento sea una realidad. Muchísimas gracias Manuel, muchísimo éxito en este proyecto, y pues ahí estaremos el 28 cubriendo por supuesto la inauguración. Claro que sí, gracias a ti Laura, y les agradezco a todos este espacio. Muchísimas gracias, y gracias a usted por estar siempre conectado a Canal 10, nosotros continuamos con más en el estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!